¡Muy buena gente! Volvemos otra vez aquí en un capítulo más de Resident Evil 5. Y tras el asalto a la tribu esta aborigen, pues volvemos... Nos habíamos ido en un teleférico, ¿no? Sí. Pues vamos a ver qué nos separa el final del teleférico. Ah bueno. Bichos, zombies, muerte, destrucción, sangre y cosas de esas. Y explosiones, siempre hay explosiones, siempre hay igual. Siempre molan. Campo de ejecución. Me cago en la puta. Que hay detrás del teleférico. Muerte. ¿Dónde está? Ah vale. Un poco de jarrones, jarrones. Vamos a jarrones. ¡No! ¡Me ha robado mi cara! ¿Eh? Ah, el cocodrilo, ¿no? Bien. Míralo. Que ahora viene. ¡Oye! 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 Adoran a su dioso, el cocodrilo. Es un mitad franco, ¿no? Hombre, ahora viene perfecto. ¡Adiós! 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 ¡Estamos viendo las escaleras! ¡El le ha reventado a la cabeza! Que no llega. Vamos a comer. Vamos a poner aquí. Quiero ver cómo... vamos a morir. Bien. ¡Venga! ¡Ehh! ¡Vamos a la cabecita! ¡Eh! ¡Vamos a la cabecita, eh! ¡Vamos a saltar! Es un salto super guay. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Puede todo azul! ¡Joder, nos ha muerto! ¿Qué haces? ¡Vendo a la conga! ¡Nooo! ¡Me ha robado! ¡Rápido! ¡V! ¡Joder, Spider-Man! ¡Coño! ¡V! ¡Ajá! ¡La mierda! ¡Oh! ¡La ha comido! ¡Lococodrilo! ¡Oh! ¡No! ¿Qué hace? ¡Eh! 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 ¡Ah, vale! ¿Dónde está el tío de...? ¡Ah, mira! ¡Ahí está! ¡Uh! ¿Para qué no se le llego? ¿Dónde? ¡Eh! ¡Ahí! 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 ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 Ah, mira, me quedé ahora. Oh, ahí viene más gente. Oh, mira, la fiesta que es ahí. Oh, mira, si tú no has flotado cosas, hay alguien tirando flecha explosiva. Vale, sí, hay alguien tirando flecha explosiva. Está ahí, en el puente. Ah, mira, ya le veo. Ahora, creo que le había dado un tronco de la barandilla, joder. Qué mierda es esto. ¿Te has parado? Sí, he visto como moría. ¿En la polla, la Franco? Lo sé, es malo mucho. Joder, macho, nos ponen de venir. ¡Ah, bichito! ¡Más carozo! Sí, que hacéis como funciona el mecanismo. Qué vale. Muy bonito. Por esto, ya me he perdido. Por culo. ¡Tía, un negro! ¡Tía, un negro! ¡No, que no! ¡Ah! No tengo. ¡No! ¡Uy, que negro! Vale. Caiga la munición. A ver, queda por aquí. Barra cargista. Esto era la monta de la balsa, ¿no? Si Si, que monta de la balsa, creo que viene el jocobrino a pared Si Pues me ha tocado a ti montarte porque estoy yo aquí en el gira gira La balsa supongo que será esta de abajo, ¿no? Si Si Checkpoint Creo que era culta inglés, ¿no? Porque te jode a un tirón mucho Eh, si A un botón y si no... Creo que no me mata del tirón, si no tengo varios golpes Creo que no mata del tirón difícil, ¿verdad? Yeah Y si creo que era todo de golpes del tirón Si, creo que si Vamos, vamos, vamos Ya Que sentido Arnido tiene el Chris Ni Spiderman Coño, ¿no te vas a llegar? Ah, no Cuando va a bajar, corre más Pero sube, como le cueste más trabajo, va más lento Ya no está bien hecho, pero... es un coño Si Uy, coño, siempre he visto eso en su boca Ya, es mi perspectiva Ahí está Ahora por culo Abarca De verdad Por culo ya Uuuu 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 Vale, por aquí lo es Me confundí Ahí Y ya Y ya Y esta por aquí abajo, ¿no? Si, ya baja y ya llegas para allá Guay Tonto, tonto, tonto No Zeno Está bueno. Está acá. Aquí hay bichas. Bichas, eso de... comer huevos. O un spray. Otra bicha. ¿Has mirado en todas las casetas? He mirado en las dos que hay, sí. De comer huevecillos. ¡Ey! Te lo disparo, ¿no? ¡Bien! Es que no quería disparar con las copetas. No tengo baja de otra cosa. Os lo digo. Ah, mira. ¿Quién? ¿Quién está abajo? ¿Quién me dio un chillo? Sí, en el... Un aparelito. Una granadita de esta. ¡Hostia! Serpiente. ¡Bicha! Ya. Gracias a ella. Ahí está por el fondo. Uo, barro. No me cabe. No me cabe. ¡Vamoslo! ¡Vamoslo! ¿Qué es eso? ¡Vamos! A ver si hace falta... No te quite a comer huevos. ¡Vamos! ¡Oh, este huevo es de los buenos! ¡Oh, me ha dado balas! ¿Quieres dos balas? Tiene el arma que tiene una espada. El documento este dice que las plagas del Resident Evil 4, pues aquí están. Sigue siguiendo. Si quieres darme las balas. Para hacerle un montón con las que tengo ya. Sigue siendo el mismo virus que en el Resident Evil 4. Y para decir... ¡Oh, no hay mujeres! ¡No hay niños! Es que el... Parece que hemos llegado al campo de oil. Es que el virus no le gusta... No muta bien en niños ni en mujeres. Claro. Y así no hay que matar a niños ni a mujeres. Pero el enemigo sí puede matar a Shiva. Eso nadie va a pensar en ella. Pero como es pronto, en teoría no es de morir. ¡Puf! ¡No veas! Si lo hicieras bien, no moriría nunca. Si lo hicieras bien, pero eso no lo vale. ¡Hostia! Los cabezas motosierra, eh. Sí. Y el Irving este extraño. Esta zona no me gusta. Me trae malos recuerdos. ¡MUH! ¡Pero! ¿Qué dije? ¡Eh! Me dio algo de él. ¡Sí! ¿Dónde va a dar? ¿Dónde va a entrar aquí? ¡Con la pala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te cago! ¡Muere! ¿Me muere? ¡Sí! ¡No ve! ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Toma! ¡No! ¡Mucho más miedo como se llama! ¡Espetar! ¡Me recuerda a Fermín Trujillo! Maestro es petero en el mundo entero. ¿De la que está vecina? Pues no lo sabéis. ¿No lo veis? ¡Perla! ¡Está gracioso! ¡Bueno! ¡Epa! ¡Toma! 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 ¡Muere! 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 ¡C***! ¡Una tirolina! ¡Ya te veo! Aquí hay cartuchos de escopeta, esperate, si me he dado a caber, ahora, vale, pero esto era por tiempo, o no, lo de gira, giro, aquí hay una tirolina, si es para ahí, creo que me tiro o no me tiro, venga tírate, yo me va a dar, no puedo, coge todo, que creo que por la puerta, si abro la puerta podemos salir a eso, vale, la puerta no la va a brillar, ¿no? hombre, tienes que abrirle a algún momento, digo, ahora mismo, ¿te está entiendo nada, a la derecha, o a tu izquierda, según el ángulo, ese tío, el que no es negro, se lo han cogido aquí, le he recibido el 4, creo que tiene el mismo quinto, con los panchos, pues por eso, sí, iiiiiiiiiiii, oh, me ha apuntado, vamos a patar, vale, vamos a recalzar, no puede ser que haya más enemigos, ¿no?, ¿esto qué es?, ah, esto es la tirolina, No, no se ve otra Vamos para allá, a ver ¿Qué me depara? Giro esto Sí, sí Falta el otro A ver qué me depara Falta la puerta esta, pero es que me da miedo Sí, lo sé Es que viene... Y de aquí no puedo moverme, que es lo malo A no ser que abra la puerta No, viene de aquí No, de aquí me suena que eran más de uno Ah, vale, entonces... Me suenan al menos dos Ay, no tengo un espacio ahí para... Yo creo que no puedo moverme Estoy encerrado Es que me da miedo la puerta ¿Está bien? No, no, creo que te pude ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, 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 no No, 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 no Yip Yip Odech, que mareo Yip Yip ¿Qué va? Cuidado Joder. ¿Qué? le parece. Na vez me apagada. Es que lo puedo encontrar. No exactamente. Si se carga. Venga, eh. Ya está. Tengo espacio. Es que no tengo espacio, para nada. He hecho arriba, ahí. También he dejado... Es que hay munición. Hay munición de rifle. Me tiene que robar. Ya la he cogido para dártela, es verdad. Vale. Súbete conmigo. No sé dónde estás. Estoy aquí yo. Sube por ahí. Sube, sube. ¿Qué estás? Izquierda. Tu otra izquierda. No, es que estás mirando a ver qué había por ahí. Yo. Derecha. Claro, tú. Tú subo por aquí. No. Sí. Llego por aquí. Tú verás. Tú verás. Tú verás. Pues estoy aquí al lado. Tú verás la que vamos a liar aquí. Te puedo dar cosas. ¿Seguro? No, no me deja. No. Tú verás, tú verás aquí la que vamos a liar. Tú verás. Tú verás. ¿Ves? Es que ya... Es que... Mira, 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 mira. Qué gracioso, eh. Qué simpático. Hostia. 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 Yo estoy en un motofirrazo. Ábreme. No, 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 no. Digo, voy a pegar un escopetazo que lo digo. No, 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 no. No, no. Está por ahí. No, 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 no. ¿Qué? ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos a ver! ¿Tiene una cosa? ¡Toma! ¡Noooo! ¡Seeeeeee! ¡Epe dado meas vueltas a verense pero si mismo! Sí, es o cara antes. Es que está muy saltado. ¡Loco! Todo lo que tiene de feo, tiene de loco. ¡Ya vente! ¡No! Tendría que invertir tranquilo. Claro. No hay que seguir que ha pillado con las escaleras. ¡No! Tengo 12 lagos. Nada más. ¿Qué pasa? ¡No! ¡Wii! ¡No me vi! ¡Wii! Es que es lo que tiene que tener un fan con una motosierra. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a recoger el botín. ¡Joder, cómo estamos de bala! ¡Dos balas, bien! Yo 16. Toma, para ti. Un huevo. Que tiene calcio. ¿Calcio? Sí, ¿por qué no? Invento las cosas nutritivas de los alimentos. Porque es un huevo. Esto no es tu tirolina. Sí, es que me dejé... Una cosa. Ahí arriba, a tu izquierda. Ahí hay algo. Oh, mira. Yo le cojo a su mismo. ¿Por qué me dejé otra cosa ahí? Lo que no me gusta es que los cadáveres estén aquí. Están mieditos. Tengo la sensación de que se van a levantar. ¿Quién se levantó ya el primero? No se van a levantar porque no han dado objetos. ¿Dónde llevo...? ¡OFIA! ¡MORENOS! ¡Uuu! ¡Que con 16 balas! ¡Ah, por qué! ¡Pues yo tengo dos! ¡Uy! ¡Yo tengo dos! Espérate. ¡Oh, mira! Un barril. Nueve balas. ¡Olé! Ya tengo doce. Que no dejes. lectures. Cargar al de la detención... ¡Aman,han,han, muere! ¡NO,NO,NO!!! ¡cabrón! Oh, hola. No lo voy a hacer. ¡MUERE moreno! Cate, dejeit. Catevado. ¡Está to loco! ¡Está to loco! ¡Tia! El negro. ¡Va por culo! ¡Va por culo! ¡Ven WHEN QUEDO! ¡Ven WHEN QUEDO! ¡Dos bala! ¡Dos metedor! Cuidado que allí sigue habiendo.. ...moreno. ¡Dos morenos! Vamos pecher a uno palco. La pega un muero. Españate, para que hay que... ¡Matao! Toma por culo ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira! ¡Papá ahí! ¡Papá! 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 ¡Olé! 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 ¡Once balas! ¡Once balas! ¡Once muertes! ¡Once balas! ¡Mentira! ¡Se me valería! ¡Si fuera la mano no me siguen! ...¡Aprieta y ahoga! ¡Mira! ¡No, no dice eso! Se supone que no era eso. ¡Apreta! ¡Tú defendes el negro! ¡Hostia, es verdad! ¡La defensa del moreno! ¡Una mierda! ¡Porque no tengo bala! Supongo que no da la bala. Ahí va horrible. Falta el corpito. ¿Jos? ¿Seva? ¿Estás vivo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo llegaste aquí? ¡Nos estábamos en el puerto cuando nos atacamos! Y luego, bueno... Yo terminé aquí. ¿Dónde está el resto del equipo? ¡No! Es solo los tres de nosotros ahora. ¿Por qué no nos atacaste? ¡Nos tenemos un buen trabajo para ellos! Yo tengo un negocio no terminado. El motor que contiene datos sobre el experimento BOW tenía una imagen dentro. La imagen era de un amigo de Chris. Un amigo? No me voy a dejar. Hasta encontrar Irving y descubrir lo que está pasando aquí. ¡Vamos a chichar para después! No dispara en el pecho, dispara en la cabeza. No dispara en el pecho, dispara en la cabeza. No dispara, eh. Se queda en la espalda. Es el hombro. Es el hombro. Es el hombro. Es el hombro. No dispara en la cabeza. Es el hombro. No se pierde. ¡Más de la cabeza! No dispara en la cabeza. Sí, se peta en la cabeza. Te voy a ir, nunca dispara en el negro. No dispara, nunca dispara en el negro. ¡Es el hombro en el negro! ¡Muy bien! ¡Pancho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hay uno de los Velen! ¡Si! ¡Pasiete! Uhhh A ver, esto es... Feta... Ah mira, Feta, que tipo de... Feta, que tipo de... Feta, que tipo de hierba verde es muy terrible. A cargo. Me he llegado de mano. A hierba verde, y lo más. Es cierto, como ha dicho. No, 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 no. No es que no lo uso. Mira que te haya hecho otro huevo. No me ha dado. Ah, eh... WEEEEE Ok, la temprana de la ventana aquí. Ok, listo, no, recuerda. Moreno! Un guardete. Un guardete. Oh, y un mierdoso. Vamos a matar a gusano. Vamos para arriba. Madre mía. No sé cómo voy para adentro. Por el Moreno. Yo que no sé cómo voy para ir. No sé cómo voy para adentro. No. Ahí el negro no lo deja. El negro quiere entrar. Ya ha entrado. Vamos. Lo hagamos negro. De escursión. ¿Es que no está? No. Porque adentro lo había dejado. Vale. Nueve balas. Nueve balas de escopete. Y ya. El negro se ha cargado. Ha dado el negro solo. Sí. ¿Se pudo abajo? Sí. Lo he cargado yo. Está disparando yo. Ah, vale. Es que he visto al negro. Sí, apuntando, pero sí. El que ha disparado ha sido yo. Vale. No se me da mierda. No se me da mierda. Se quiere el negro lo hacía algo. Mira. No se me da mierda. 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 Que no se me ha casado. Ando voy a desviar. Que no se me da mierda. Y dije que no se me da mierda. No se me da mierda. No, no se me da mierda. ¡No! ¿Dónde está? El T-Ferry ha pegado un Tartor que no lo vea Vale El T-Ferry viene ¿Para qué crees que el globo activa ante otro? No sé ¡Me tiré ahí! ¡Me tiré ahí! ¡Wiii! ¡Oh mira! Ya podemos ir corriendo por atrás ¡Baja! ¡No subo! ¿Qué haces? ¡Ahí estoy! Yo he hecho corriendo... Vale ¡Obre! De esta manera estaba... ...estando abajo ¡Sin tensión! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué tenemos? Esto es para ti Esto es para ti No me cobo munición para ti ¡Qué mierda! ¡Joder! ¡Oh! ¿Para de salir esta? ¡Sí! ¿Para de salir esta? ¿Para de salir esta? ¡Ey! ¡Solo que brillante! Inducción de pistola Cuéntela tú también me cago Vale Oh, está ahí Está mirando el escenario ¿Otra vida? Sí, nos vamos a ver si es largo El nivelito Inducción de pistola Inducción de pistola Inducción de pistola Y me cargo Uh ¿Por qué no me gusta? No hay nada Sola Gracias ¿Está abajo? Esto para los perros ¿Está abajo? ¿Está abajo? ¿Está abajo? ¿Está abajo? ¡Splendid timing! ¡You two are just in time for the fireworks show! ¡Boom! ¡Hajajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Wait! ¡I hate that guy! ¡Viva! ¡Oh, oh! ¡Sheva, do you read me! ¡I secure a board! ¡Es por tiempo, no! ¡Es solo cuestión de viendo! ¡Llave! ¡¿Qué decís por tiempo?! ¡Oh, mira! Aquí hay un maletín! ¡Ah, es dinero! ¡No, por lo mismo también! ¡Aquí está corre! ¡Aquí está un combi! ¡Ya había bloqueado el canal de los tontos! ¡Lones! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Dónde está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No ha pedido! ¡¿Qué detalle?! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! Ah mira la grachita, me da agua daña. ¡Gordo! ¡Perro! Tiro una calavera, oscuro. Dios pantano. ¡Corre maldita! Hace poco tiempo. Yo he llegado. ¡Vamos! ¡Cábala fuerte! ¡Démele! ¡Moreno! El joder Moreno te lo metí ahora ni la puta. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Pero rápido! ¡Tenemos que ir! ¿Estás bien? ¡Por favor, me corre! ¡Eso te tira al agua y ya está! ¡Y el negro te recoge por la balza! Es un chalequillo con una cuerda, ¿no? ¡Eso es! ¡Estaba en el otro lado! ¡Te tira al agua! ¡El negro da la vuelta con la lancha y te recoge! ¡No, bro! ¡Nosotros estamos aquí! ¡Ahí! ¡En la casita! ¡Eso! ¡No me vale que no saben nada porque se supone que son fuerza especial! ¡Caba, no? ¡Sí! ¡Demasiadas cosas! ¡Demasiado! ¡Demasiadas emociones por hoy! ¡Sí! ¡Tiempo! ¡Siempre hay tiempo! ¡Siempre hay tiempo! ¡De acuerdo! ¡Siempre hay tiempo! ¡Siempre hay tiempo! ¡No, no! ¡Leona! ¡Gracias! ¡Yo quiero que hayas que le salga algo! ¡Pues ala! ¡A comprar! ¡Pues bueno! Un capítulo menos. Ya mismo se acaba Resident Evil, ¿verdad? ¿no? Estamos por la mitad, aproximadamente. ¿También queda? Si, todavía es queda. ¿Tenéis reacción de Resident Evil por venuante? Un par de vídeos más. Pues lo dicho, se ha acabado, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo de Resident Evil 5, ¿eh? Pues aquí voy a decir fai. Mala rima. Pues os lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo.